Señor abre mis labios El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación El Señor es bueno, bendecid su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno, bendecid su nombre Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor es bueno, bendecid su nombre Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno, bendecid su nombre La tierra, bendecid su nombre La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, bendecid su nombre Gloria al Padre al Padre al Padre al Padre al Padre y al Padre Agrie al Padre, al Padre, al Padre y al Padre with the Father A la tierra, bendecid su nombre Por el dolor de gente que rota del pecado Por no haberte querido de todo corazón Por haberte desnido tantas veces pegado Con su pecado te pido a la rodilla de su pecado Por haberte perdido, por no haberte encontrado Porque es como un exército llevado a la oración Porque es como una hierba a su hogar no importado Del recuerdo que rota cargado de ilusión Porque es como una hierba en la pequeña abrace Primero amargamente, pero mejor después Y que aquí, en un tronco, como a poco me derrase Y que mi vieja sombra se tempran a tus pies Amén Oh Dios, que hay en mí un corazón puro Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpo Y que en un tronco, que en un tronco, que en un tronco, que en un tronco, mi culpo Y que en un tronco, que en un tronco, que en un tronco, que en un tronco, mi culpo Amén Temos con corazón sincero, que en un tronco, que en un tronco, mi culpo Y que en un tronco, que en un tronco, mi culpo Y que en un tronco, mi culpo, mi culpo, mi culpo Amén ¿O Dios, que en un tronco, mi culpo, mi culpo, mi culpo, mi culpo, mi culpo, mi culpo Amén 1 la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu que le gozo. Encerrar a los amados tus ángeles, los pecadores volverán a mí. Vígame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los amados y mi boca proslegarán tu alabanza. Todos los sacrificios no te satisfacen si te ofrecerán con los brazos los roperías. El sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, un olor de expresión. Señor, por tu bondad, tu amor y sensación, reconstruirás por ellas de que nos salen. Entonces, aceptarán los sacrificios rituales, ofrendación, y humillado, y humillado, y humillado, y humillado, y humillado. Amén, oh Dios, müssen y humillado, espirituales, levando la mejor dentro con Espíritu y ven. Alegrate, Jerusalén, serán congregados todos los pueblos Alucen todos los pueblos sus maravillas y alabre sus elegidos en Jerusalén La ciudad del Santo, por las sombras de tus hijos te asoprará Él de nuevo se contadecerá de los hijos de los cruzados Con prensa eventualmente al Señor, y en ti sea el Rey de los hijos Para que de nuevo sea en ti, edificado su tabernáculo con alegría Arque alegría a los contiguos, que no existir como gracia a los desdichados Por todas las generaciones y generaciones Brillarás por los de la Navidad, y todos los confíes de la tierra vendrán a ti Arque numerosos y grandes derechos, al nombre del Señor nuestro Dios Traería ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo Las generaciones y generaciones resultarán en ti Y requeridos para siempre todos los que te aman Alegrate y sarta de todos los pueblos sus hijos de los justos Que serán congregados y al Señor de los justos le interesará Dichosos los que te aman, que en su paz se alegrarán Dichosos cuantos en este cielo, cuantos las notas, pues en ti se alegrarán Señor de los justos le interesarán Dichosos llámicos que te aman, que en su paz se alegrarán En su paz trueza, y todos los amens Dichosos los que te Mercado de los justos le interesar fa Amén. 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 Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Amén. Invocó al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invocó al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviaré a la salvación Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará en su tierra siempre lo alto Bendito sea el Señor Dios de Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Hijo y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo Que con lo que habré dicho desde aquí La roca de sus celdas namén Amén. 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 Confiados en Dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquemosle diciendo, Señor, escucha Señor y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdad, de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, deseamos aceptos porque no hay confusión, para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijamos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos, y así gocemos de tu consuelo en esta vida, y alcancemos la felicidad eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Amén. 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 No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Amén. Amén. Oramos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. 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 El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos una comunidad de cristianos que celebra su fe, que se siente movida para ser fiel a ese llamado del Señor. Vamos pues a unirnos, vamos a celebrar con entusiasmo los sagrados misterios. Gracias. Recibimos con mucho cariño a la peregrinación Grupo de Amigas de Honduras de Leslie Orizola. También las exalumnas del Colegio María Auxiliadora de Honduras de San Pedro Sula. Bienvenidos, vamos a orar juntos, a hacer esta acción de gracias. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras, y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero sólo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Lo que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Dichazos los pobres de espíritu. Dichazos los pobres de espíritu. Porque temer en días de desgracias, cuando no cercan a malicia de aquellos que presumen de aquellos que presumen de sus bienes, y en sus riquezas confían. Dichazos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni puede ya pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichazos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece, y aumenta las riquezas de su poder. Dichazos los pobres de espíritu. 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusá, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Las lecturas que hemos escuchado esta mañana nos invitan a centrar nuestra atención en la figura de los pastores de la Iglesia, aquellas personas que de una o de otra forma tenemos el encargo de cuidar a un determinado grupo de personas e iluminarlas con el testimonio de la fe y con la claridad de la Palabra Divina, teniendo como ejemplo a Cristo, el Pastor Supremo y Maestro de Vida Íntegra, al cual debemos volver constantemente nuestra mirada para aprender a conducir a los fieles o a las personas que están a nuestro cargo. Esto significa que todos los bautizados en cierto momento nos convertimos en pastores, pues en la Iglesia cada uno de nosotros tiene una misión y un compromiso evangelizador. También en el seno de la familia, Iglesia doméstica y semillero de vida cristiana. Tres son las actitudes que se le proponen el día de hoy al que está al frente de la comunidad. Primero, la recta enseñanza de la doctrina cristiana, fundamento, fundamentada en una profunda reflexión de la Palabra de Dios. Segundo, la gratuidad en la enseñanza. No se trata de hacer negocio de la religión o de aprovecharse de ella. Tercero, la universalidad de nuestro servicio, pues no podemos escoger a un determinado tipo de personas y descartar a otras. Los riesgos siempre están presentes y podemos tergiversar la fe y hacerla un medio de opresión y de intereses personales. San Pablo, al escribirle a su discípulo Timoteo, lo exhorta a ser fiel a las enseñanzas que ha recibido. El magisterio de los apóstoles es la garantía de una firme adhesión a la Palabra de la Verdad. Ellos han sido testigos de la predicación del Señor Jesús y su testimonio es veraz. Él, aún no siendo de los doce, sabe que ha recibido un encargo y un mensaje surgido del mismo Jesús resucitado. Él ha palpado la fuerza del poder de Dios y la está transmitiendo con claridad y sin errores. Sabe que difunde las palabras de salvación custodiadas en la verdadera religión nacida del costado abierto de Cristo. Pues hay personas que buscan crear errores y predican doctrinas diferentes. Se observa que ya desde los tiempos de San Pablo había personas que buscaban provocar confusiones entre los fieles y desunión en la iglesia, utilizando la Palabra de Dios para estar discutiendo y haciendo confrontaciones entre grupos. Ese es el peor error, pues la Palabra Divina no tiene como objetivo hacernos orgullosos, buscadores de pleitos y altercados, enalteciéndonos con el conocimiento de la ciencia divina. Esto más que transformarnos en personas sabias, nos hace ignorantes. La Palabra de Dios es creadora y busca encarnarse, hacerse vida y sólo se transmite por el testimonio. Una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre habla más que mil palabras. Otro riesgo que debemos evitar es hacer de la religión un negocio, utilizar la fe de los fieles para enriquecerse y sacar provecho personal. Pues muchos grupos religiosos buscan manipular a las personas ofreciendo la salvación, la salud, el bienestar, cosas materiales a cambio de dinero u otras donaciones. Estos movimientos religiosos buscan crear negocios utilizando la necesidad espiritual de sus seguidores y manejando a su antojo el sentimiento y tristemente vendiendo las cosas sagradas. Es tan fácil caer en las redes del demonio y de tantos afanes inútiles y funestos como nos lo ha dicho San Pablo quien además hace una denuncia contra esas actitudes. La raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. El verdadero discípulo no vive esclavizado a las cosas materiales ni al dinero. Su mejor riqueza es vivir en la confianza de su Padre Dios quien nunca abandona a quienes le son fieles. La actitud de Jesús es muy elocuente un maestro itinerante sencillo y pobre abierto a todo tipo de personas aún a los marginados y rechazados de la sociedad. San Lucas nos ha comentado que lo siguen sus discípulos el grupo de los doce gente del pueblo pescadores publicanos y con ciertas ideologías nacionalistas. También hay un grupo de mujeres que comparten con él sus bienes y le sirven en sus necesidades. las mujeres tan minusvaloradas y despreciadas de la sociedad de su época y en varios lugares también de la nuestra nunca fueron rechazados por el Señor Jesús. Más aún las liberó de sus demonios de sus esclavitudes y convivieron muy cerca de él. Este también es el camino de la iglesia ella es universal su servicio abarca a todo tipo de personas y las mujeres tienen un papel muy importante en la transmisión del evangelio son las primeras evangelizadoras de sus hijos y de la familia ejercen muchos ministerios y servicios que deben ser valorados y aprovechados dentro de las comunidades de fe. De hecho la principal evangelizadora de nuestra nación es una mujer mientras que las iglesias antiguas se sienten orgullosas de tener como patrón a un apóstol quien le llevó el evangelio nosotros tenemos a Santa María la madre de Dios la cual vino a purificar las creencias indígenas y a renovar la fe de todos los habitantes de este continente ella nos enseña con su presencia y su mensaje la verdad del evangelio no viene a dividir sino a unir no busca confrontar a ninguna persona sino que con la sutileza de una madre habla en el lenguaje de los indígenas habitantes de estos territorios fortifica la palabra de los misioneros e invita a la conversión a los conquistadores haciéndoles ver la dignidad de todos los seres humanos sus ambiciones no son el camino de la fe y no pueden dar fruto de vida ella presta el servicio de ser madre de todos los moradores de esta tierra sin acepción de personas y unidos a ella siempre caminaremos seguros ahora pidamos hermanos al señor que nunca abandona a los que lo invocan que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio responderemos a cada petición diciendo escúchanos padre escúchanos padre para que todos los hombres acojan la buena nueva del evangelio oremos escúchanos padre para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones oremos para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente oremos para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos oremos para que Dios ya desde el comienzo de este día nos infunda el deseo de servirlo oremos por los por la peregrinación grupo de amigas de Honduras de Leslie Orizola oremos Dios y Salvador nuestro acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor Señor ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a la actualidad. Presentamos la divina ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a la actualidad. Por amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos caminamos hacia ti. Presentamos la divina ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a la actualidad. Estos pobres promeseros pronto se convertirán en el cuerpo y en la sangre, fuente de amor y de paz. Presentamos la divina ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a la actualidad. de gratitud, de gratitud, de gratitud. Amén. 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 hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que por la fuerza inefable de la cruz, se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Señor. No, santo, sí, los santos. Amén el Señor, os salva en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con senos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. Podreo del Dios perdido, es el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!